Hola, soy Pau Bono, el presidente infantil de la Falla Turia Blas del Ayuntamiento, y tengo 14 años y soy el presidente de 2023-2024. Muy bien. ¿Y mamá no tienes? Mamá, sí. ¿Cómo no le has dicho el apellido? Ah, Pau, Bono, Bueno. ¿Bueno? Bono, Bueno. Bono, Bueno. Bono, Bueno. Es que somos los apellidos con B. Sí, sí. O sea, que el primero de la lista en clase, tú, Pau. Bueno, el tercero, pero sí, está ahí, por ahí. O sea, que a la hora de hacer exámenes, Pau... Bueno, ¿qué tal los estudios? Hablando de... Pues mejor no hablar de los estudios, porque no muy bien. ¿Qué ha pasado, Pau? Un fallo técnico. ¿Fallo técnico? ¿Qué te ha pasado? Nada, he pinchado, un poquito, pero no pasa nada, se recupera ahora. ¿Cuántas? ¿Cuántas has pinchado? Si se puede decir, ¿eh? Aquí no hay nadie entre amigos. Pues las mismas copas del Rey que el Valencia. Pero es que yo no me gusta el fútbol, entonces no lo sé. ¿Cuántas? Siete. ¿Solo? Sí, pero nunca me han caído ninguna. Ay, que te ha pasado este año, pero esto de ser presidente, la cosa... No, que empiezas a salir de fiesta, todo eso. Ah, ya tenemos novieta. Sí. ¿Ves? Ya hemos cambiado la cara, ¿eh? Sí. ¿Llevas mucho tiempo con ella? Tres meses. ¡Guau! No es nada. No. No me levantes la cabeza porque si no, no sabía. O sea que novia hace tres meses es fallera. Antes era fallera de Valencia. ¿Y ahora la vas a traer aquí? Eso no lo intentaré. Pero... ¿Quiere venir aquí? Porque claro, si no quiere venir lo vas a tener difícil. Claro que quiere venir, pero bueno, se está mudando ahora al pueblo. Se está viniendo ahora al pueblo. Porque antes vivía en Benicalab. Vaya, pues la tienes aquí al lado, entonces ya la vas a hacer fallera de aquí. Claro, claro. Bueno, y tú ya la conociste siendo presidente infantil. No, yo la conocí antes. ¿Antes? Y cuando le dices, voy a ser presidente infantil. Ay, ya lo sabes. Y hombre, pero te conoció sin ser presidente, ahora eres presidente y... Bueno, a lo mejor viene a mi presentación. Y claro, no os podéis ver todos los fines de semana, ¿no es lo mismo? No, si yo la veo todos los fines. ¿Te la llevas a las presentaciones? No, me la llevo al parque. Me la llevo a él. Bueno, entonces los estudios... No, pero se remontan ahora. Ah, al segundo trimestre irá mejor la cosa. Sí, ya las he recuperado, casi todas. Ah, ¿todas? Casi todas, me falta una recuperar que la recupero esta semana con los deberes que tengo que hacer. ¿Cuál te falta? Mejor la feo de historia. Bien, ¿no? El siguiente trimestre va a ir todo hacia arriba. Sí, ahora va todo hacia arriba. Ya, ¿qué estás? ¿En primero o en segundo? No, tercero la he hecho. Tercero la he hecho. Que es un curso ya... El año que viene ya el selectivo. Sí, no, pero no me voy a hacer bachiller. No me voy a hacer bachiller. ¿No vas a continuar? No, me voy a un grado medio. ¿Qué quieres estudiar? De lo que más paguen. ¡Buf! De lo que más paguen es complicado, ¿eh? ¿Tú qué quieres ser de mayor? No sé, a mí es que el trabajo no me tiene que gustar, me tienen que pagar. A mí... Ya, pero aunque te tengan que pagar, pero si no te gustas, no trabajas igual. Si me pagan poco, prefiero trabajar de lo que me guste, pero si me van a pagar mucho y trabajo no me gusta, pero me pagan mucho y puedo jubilarme antes que mucha gente, prefiero hacer eso. Hombre, yo me gustaría ya jubilarme. No. Y no puedo aún. Y llevo 21 años en el mismo lado. ¿Qué? ¿Dónde estás? En una escuela infantil. Pero de... De maestra. Y no me dejan jubilarme aún. Pero los niños son la hostia. ¿Lo vas a decir a mí? Que llevo 21 años con bebés. No, yo me lo paso bien. Siempre lo veo por ahí corredando. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. ¿Te ves de maestro, por ejemplo? No, pero de padre sí. ¡Ah, de padre sí! ¡Madre mía! ¡14 años y ya se ve de padre! Yo sí, y yo voy a ser un ejemplo para mi hijo. Oye, oye, me estás dejando alucinada. Yo claramente. Yo ya tengo el futuro pensado. ¿Ya tienes tu futuro pensado? Cuéntanoslo, por favor. Eh... Voy a... ¿A qué edad te empiezas a casar? Pues claro, esto ya... Eso ya está más complicado de hoy, ¿no? A los 33. ¡Ostras! Tarde. ¡Uf! Pero porque soy un hombre que le gusta vivir cosas, vivir momentos. Pero vamos a ver. Yo vivo día al día. Vale, pero te vas a casar a los 33 años. Sí. ¿Pero vas a vivir en casa de los papás? No. ¡Ah! Yo nada me compro ya mi casa. Tú dejame unos años. ¿A los 18 años ya te independizas por lo que estoy viendo? Sí. Me voy con mi mejor amigo. ¿Ya tienes todo planeado? Claro. Me voy a un piso que hay al lado de ahí. Que ya tiene el papá, que ya tiene el piso y todo. El papá está alucinando. No sé si sabía esto. Dentro de nada te trae un nieto también, por lo que estoy viendo. El papá se va por si acaso. Te lo pasarías bien. A ver, te lo pasarías bien está diciendo. 18 años, te independizas con tu mejor amigo. Te vas a un piso que ya lo tenéis hasta buscado. Claro, todo mirado. Todo mirado. Todo mirado. ¿A qué edad vamos a ser padres entonces? Pues a los 30. Aún te queda, eh. Aún te queda. Venga, va. No lo hagas tan pronto abuelo. Claro. Y a los 33 te casas. Claro. Tres años después para que te lleve el niño a los niños. Para conseguir la relación. Oye, pues yo no tenía claro mi futuro. Y tú con 14 años lo tienes, pero... ¿Ganar dinero? Sí. Y... Pero ahora, claro. ¿Y con qué vas a ganar dinero? ¿En qué trabajo quieres estar? Yo voy a hacer compra y venta. ¿De qué? De... De pisos. Se gana mucho dinero, eh. Yo voy a ser muy listo. Ahí se gana mucha pasta, eh. Lo sé. Pero tendrás que administrarlo bien, porque igual que ganas, se va, eh. No, no. Mi mejor amigo va a ser mi administrador. Hostia. Oye, me tienes alucinada. Vamos a hacer una empresa. ¿A los 18 años ya vas a ser empresario? No, a los 17, que la empresa se montó antes. Pero claro, 17 aún no eres mayor de edad, no puedes firmar aún nada. No, pero me llevo así. Le voy pasando los papeles y que lo firmé. Oye, me estás dejando... Súper mega alucinada. Bueno, ¿y qué te gusta hacer cuando no estás ni en la falla ni estudiando? En la calle. Hombre, ya, pero ¿qué te gusta hacer en la calle? Salir de fiesta con mis amigos, bueno, con mi mejor amigo. ¿Qué es el administrador de la empresa? Sí, el próximo administrador. Próximo. Próximo. ¿Cómo se llama? Marcos. O sea, que Marcos y tú, uña y carne. Claro. ¿Es fallero? No. Pues también hazlo fallero este año, hombre. Ya, ya, ya. Yo lo intento todo, pero es que mucha presión en el cuerpo lo mismo. ¿Y de dónde lo has conocido? ¿En los estudios o algo? Sí, bueno, en la calle. Más que en los estudios. O sea, que tú eres festero, festero. Sí. Eso de ir de discoteca... Y al día siguiente a almorzar. Y al día siguiente. O sea, que no duermes. No, ¿por qué? Un almuerzo. Eso es muy importante. Hombre, claro. Eso es como vamos. O sea, que tú te pasas toda la noche de juerga... Y vuelvo y almuerzo. Mi bocata, tortillas, patatas con los jodetes... Y luego te vas a dormir. Y luego a la falla. Pero cuando no estamos en fallas. Ya, eso me lo pienso, según. Sí, a dormir. Ah, y este sábado, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes para este sábado? Por la mañana, estudiar. Muy bien. Muy responsable. Luego, como con mi novia, estoy con ella toda la tarde y por la noche me voy a casar con unos amigos. Y presentaciones este fin de semana no hay, ¿no? Hostia, sí. El sábado. Ah, por eso te lo he dicho. ¿Qué planes tenías? Porque creo que algún plan no... No pasa nada. Después de la presentación me voy a casar con mis amigos. Y ya está. Quedas con ellos. Te esperen. Y ya vuelve. Y ya vuelves. Claro, pero las presentaciones son cerca de aquí. No sé dónde. Sí, en Vetera, creo. Vaya lao. Sí, sí. Entonces... ¿Y qué tal esto de ser presidente? A ver... En fallas es una locura, pero ahora no. Esto de ir a las presentaciones no me gusta nada. ¿No te gusta nada? No, a las que no son mis presentaciones, no. Pero claro, imagínate todo lo que te queda aún por vivir, ¿eh? No, no, pero no me molesta eso. Me molesta eso. Me molesta que me digan que a una hora voy a salir... Y no sales. Y salgo una hora después, media hora después... Y ahora sí. Es que el mundo de las fallas es esto. No lo sé, no. Sí, yo lo sé. El mundo de las fallas, si te dicen a las 10, cálcula a las 11. Ya, ya. Ya lo pensaba. Ya lo estás viendo. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del mundo de las fallas? Almorzar. Con mis amigos. ¿Solo? O sea, que para ti, ¿qué es las fallas? Almorzar. Y trabajar. ¿Trabajar dónde? Pues yo te he visto detrás de la barra, ¿eh? No estaba mal, ¿eh? Pues me voy con el míster y los mayores a montar esto, a por leña, que si no sé dónde. Muchas cosas. O sea, que tú eres currante, burrante, por lo que estoy viendo. Sí, me voy a poner almuerzos. ¡Amigo! ¡Vas a currar para que te den de almorzar! Hombre, voy con mi mejor amigo. Lo que hay que hacer por una tortilla de patata, ¿eh? Voy con mi mejor amigo de la falla, tal, vamos. ¿Cómo se llama? Ismael. Y por una tortilla de patata todo el trabajo que tienes que hacer, Pau. Claro. Bueno, y luego a lo mejor me invitan a comer, según. ¿Tú eres buen comedor? Yo sí. ¿Te gusta todo? Sí. No, bueno, sí, así todo. A ver, sí, no, sí, no, sí, no. Menos las cosas veganas. O sea, que las verduras y eso... No, no, sí, las verduras están muy buenas. Ah. Pero la carne vegana no me gusta. Me tampoco. Son cosas raras que inventan ahora. Cada vez salen más inventos. A ver, sí. ¿Tú qué opinas? Que se va todo... Al garete. Sí. Este mundo está mal. Claro. Pero bueno, ¿vosotros os tenéis que sacar adelante a nosotros? No, no, sí, ya, sí, ya. Yo me saco adelante con... No, no, vosotros no os vais a tener que sacar a nosotros adelante. Claro. Porque nosotros tenemos un futuro bastante mal. A veremos cómo quedamos. Es que la gente ahora no está lo que está. Pues no, la verdad. No, no. Bueno, Pau, tres años esperando a ser presidente. Sí, sí. Tú querías ser el año pasado, me has dicho. Bueno, el año pasado, hace tres años, sí. Pero querías ser con la falla mayor del año pasado. Claro, sí. Y se presentó otro. A ver, no es que quisiera, es que era amiga mía, y me dijo eso, se presentó otro, y pues con Noda también es mi amiga, y pues al final me presentó con ella. O sea, que lo mismo ha dado. Sí. Un año que otro. Se me da igual. Pero es por la edad, básicamente. Porque ahora tenía 14 casi. Está justo, justo, ¿eh? Claro. Te ha venido justo, justo. Bueno, y... ¿Te presenta el papá? ¿Te presentas tú? ¿Quién te presenta? Yo mismo. ¿Tú mismo? Pero, hombre... Pero eso lo tendrías que decir a alguien. No vas a llegar un día, te levantas, y el chip dice, voy a ser presidente. No, a ver, yo qué sé, yo tengo muchos amigos aquí de la falla. Por eso lo hablábamos, y yo le dije, tal, el año que viene soy yo. En fallas, le dije, va, el año que viene soy yo, no sé qué. Y al final, pues me tocó cumplir. Claro, porque lo que se dice es hay que cumplir. Claro. Y aquí estás, como... Cumpliendo. Muy bien. Muy bien. Y qué es lo... Bueno, aparte de las tortillas de patatas de los almuerzos, ¿qué es lo que más te ha gustado de las fallas? Los petardos. Claramente. Claramente. Sí. O sea, que tú, para ti las fallas son bocadillos de patatas. Petardos. Petardos. Y currar. Currar. Y fiesta. Sí. Que tú te quedas hasta... Sí, sí. El año pasado... Y jugar a las cartas, me están diciendo. Bueno, jugar al truque. ¿Sí? Saber jugar. Sí, nosotros tenemos ahí... Yo enseñé a... Bueno. Oye, pues a ver si me enseñas a mí, porque yo nunca entiendo el juego este, eh. Bueno, a mí me encanta. Es fácil. Sí. Pero eso de hacer tantas señales y tantas cosas... Ah, bueno, pero eso si las quieres hacer, las haces y no, no. Pero entonces, ¿cómo le dices al compañero a las cartas? Yo confío en mi compañero, sí. Pero bueno, que mi compañero también es un amigo mío de toda la vida. Yo confío en él. Oye, todo el barrio es tu amigo. Claro, yo conozco a todo el mundo. ¿Tú conoces a todo el mundo? Sí. ¿Serás un peligro de ir contigo por la calle? Sí, todo el mundo parándote ahí, saludándote, ¿no, Pau? Sí, bueno. A ver. Bueno, entonces, lo de hacer los gestos en el truco... A ver, sí, yo los sé hacer, pero yo qué sé. A ver, a los que hemos enseñado no, pues algunos no saben hacerlos. Y pues decimos, pues nos jugamos con señas y ya está. Y así... Pero es más complicado, entonces. No. Si tú sabes jugar por ti solo, no. Ya, pero... Y aún haciendo señas es complicado, imagínate... Ya, ya. A ver, según, yo qué sé, yo... Es que como mi compañero de toda la vida ya sabemos lo que vamos a hacer en cada partida. Todos lo tenéis claros con... Sí, no tenemos que pensar nada. ¿Y habéis ganado campeonatos? Sí, uno. ¿O no hacen en la falla campeonatos? Sí, uno. ¿O primeros? Sí. En Interfire. ¿Y os dieron alguna medalla o algo? Un llavero de estos. No me dieron nada. Después de todas las partidas, ¿cuántas partidas tienen para un llavero? Cinco o seis. No. ¿Cinco o seis partidas? Ocho partidos para nada. ¿Para un llavero? Para un llavero. Sí, sí. Tú te crees. Hombre, si aún no se hubieran dado un bocadillo. Tú te crees. Es que... Tú hubieras dicho, te cambio esto por un bocadillo, yo te lo agradezco más. Y con un trofeo... Yo me hubiera contento. Tú con media tortilla te conformas. Hay un llavero... No sabrás ni de dónde lo tienes. Bueno... Sí, creo que me lo colgo a mi madre. Sí, porque diría, esto lo va a perder. Todo. Pero me siento muy orgulloso de haber ganado. Hombre, claro. Me he ganado a todos los abuelos de todas partes. O sea, que cuando os presentéis vosotros, los abuelos no van a querer presentarse. No, sí, pero nosotros jugamos a... A ganar. No, no, a la primera va a la falta. ¿Vosotros a la Ale? Claro. ¿Y los abuelos...? No, los abuelos son unos cagados. Que no van a querer jugar este año con vosotros a la falla. Aquí, eh. No, no. Yo este año ya me retiro. Ya soy muy bueno y no dejo paso a los demás. O sea, que este año... Bueno, pero... Si alguien te dice, Pau... Hombre, vamos a jugar, sí. A lo que sí. Aunque no sea un campeonato ni nada. Nosotros siempre que venimos aquí jugamos. Hoy en el parque yo, cuando voy con mis amigos al parque, las 3 de la mañana jugamos el truque. ¿Ahí en el parque? Ahí, sentados en el banco y... Truque, ya está. Sin más. No hay nada que hacer aquí. Este pueblo... Este pueblo no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Por las noches, pues vas y juegas a las cartas con tus amigos. Hombre, pero no hay nada. Ningún pub, ningún bar, nada que nada. Aquí no hay nada. ¿Nada? ¿Por protestar? Sí, igual, sí. No voy a hacer nada igualmente. Bueno, pero a lo mejor el alcalde ahora te oye y dice, vamos a hacer algo. Yo, como tengo amigos mayores, me voy en el coche con ellos y nos vamos a algún lado. ¿Y sin problemas? Claro. Pero claro, a la hora de entrar en algunos sitios no podrás entrar. Ah, pared. Tengo pinta de que es 14 años. No. Pues ya está. Yo cuando me ha dicho que era el presidente infantil me quedé alucinada, la verdad. No, a mí nunca me piden DNI, siempre voy por ahí. Bueno, alguna... A ti no, pero a mí sí. No, pasa nada. A mí al revés, cuando voy a entrar en algún sitio me dicen, quita el DNI, por favor. A mí, bueno... O sea, que imagínate. Según, pero es que claro, si vas tú sola a lo mejor te piden el DNI. No, 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 no voy sola, voy acompañada. Entran todos menos yo. Tú, el DNI o no entras. Claro, yo es que voy con todos mis amigos y no entras. Claro, pero yo también. Y me dicen, shhh, DNI antes de entrar, los demás pueden entrar. Tú te tienes que esperar. Claro. O sea, que tú al revés. Qué suerte. Bueno, o si no, mi plan de futuro es ser por tu discoteca, pero mi madre no me deja. ¿Por qué? No sé. Pregúntale ella. Está ahí sentada, se ha ido. A mi padre tampoco le gusta. Tampoco, papá, porque discoteca... Tampoco está mal. Solamente trabajaría el sábado y domingo. Bueno, o viernes, sábado. Eh, de puta madre. Yo, no. Ellos ganan bien, eh. Ya lo sé, me voy a ir de Ibiza a ganar dinero. Pero lo tienes todo controlado, eh. Estoy accionando. Y luego me monto mi discoteca yo. Pero no te ibas a montar una casa de compra y venta de... No, pero ese es mi plan B. Ese es mi plan B. Yo tengo muchos años para vivir mi vida. Ostras. O sea, que tienes el plan A, compra y venta de... Como si fuera una inmobiliaria, vamos a decir. O sea... Bueno... Segundo plan. Me voy a Ibiza y monto una discoteca. Me voy a Ibiza, gano dinero, vuelvo aquí, me monto una discoteca y sigue siendo mi contable. Y yo, el jefe de la discoteca y el jefe de la discoteca. ¿Y el plan C? ¿Plan C? Pues... ¿Puedo hacer toda la becedaria? Yo, si no, el plan C. Ser obrero. También está bien, oye. No está mal. Bueno, a ver. Oye, no está mal. A la profesora de música... No, no, que no está mal. No es por eso. A la profesora de música le dije que iba a ser barrendero. Y no, pero primero era eso. Y me dijo que la música era muy importante. Por ser barrendero. Mientras iba barriendo tenía que escuchar música. Tiene toda la razón. Claramente. Toda la razón tiene. Yo se la di. Pero tú con los profesores te llevas bien. Yo siempre. Siempre. Yo me llevo con todo el mundo bien. No, no, sí, sí. Ya lo estoy viendo. Aquí todo el pueblo es amigo tuyo. Sí, sí. Está el alcalde. ¿El alcalde también? Claramente. ¿Y por qué no le dices que haga algo para los jóvenes? ¿Por qué no? ¿Si es amigo tuyo? ¿No quieres? Pues convéncelos. Si me estás convenciendo a mí que te conozco. ¿Cinco minutos? Imagínate. No, pues a mí me da igual. Yo prefiero así el pueblo más tranquilo. Sin problemas. ¿Mejor? Sí. ¿Da menos miedo entonces? No, yo miedo no lo tengo. Es porque no me gusta ver a gente en mi pueblo. Hombre, pero contra más gente, más alegría, más cosas, más vida, ¿no? No, sí. Yo es que, es que luego vienen estos, ejemplo, en la pobla o sitio así y estamos un petado de gente. Este es un pueblo tranquilo. Tú para venir aquí a relajarte a los demás sitios y ir de fiesta. Claro. Ya está. Bueno, y la falla, ¿quién la va a hacer? Porque estamos aquí, venga, de fiesta en fiesta. ¿Quién nos va a hacer la falla este año? Eh... Espera, que se nos olvide, lo tenemos aquí apuntado y todo. Espera, un momento. ¿Cómo se va? Es que lo he apuntado tan grande. Ah, José Rarizardi, es verdad. Como lo he apuntado tan sumamente grande, no lo veo. Claro, claro. José Rarizardi. ¿También es tu amigo? No, ese no. Vaya, le he fallado para una de esas. Es que no, nunca he hablado con él. No. ¿Que no se ha apuntado nunca la falla aquí o qué? Bueno, si se ha apuntado no lo he visto. ¿No lo has visto? No, no creo que se haya apuntado. ¿Es el primer año que os planta? No. No. Pero yo es que durante los otros años no haciendo. Ah, ¿tú nunca has apuntado la falla? Sí, pero yo he apuntado la falla y me iba con mis colegas. Pepe nos está saludando, dile hola. Se ha terminado la entrevista, eh. Falta un montón de cosas. Nos vamos a continuar. Los trajes se los va a hacer su abuela. ¿Por qué te los va a hacer la abuela? Si no te los hace... Me los compra. ¿Y ya se lo has dicho? Porque se han peñado. No, porque se han peñado. ¿Te los va a hacer todos? No, me dijo que me los hacía o me los compraba. Me dijo que nadie. ¿Y qué ha hecho? ¿Los ha comprado o los ha hecho? No lo sé. No le he preguntado. Tengo que llamarla. ¿Pero te has vestido ya de fallero? Claro, sí. Tengo uno de Torrenti y uno que tengo... ¿Y quién te lo ha hecho entonces? No, ese me lo compré ahí en un sitio de por ahí. ¿La abuela lo pagó? No, lo pagué yo. Bueno, lo pagué a mi padre. Ah, eso te iba a decir. ¿De dónde sacaste tú el dinero? No, no. Yo el dinero me lo gasto. ¿En fiestas? No. Bueno, Pau. La cámara es tuya. Despídete. Agradece. No hemos dicho el nombre de los padres, ni de tu novia, ni de nada. No, no pasa nada. No, no, hombre. Dilo ahora. No, no, no. Que me da vergüenza. Decir el nombre de tus padres te da vergüenza, chico. Sí. ¿Pau? Por favor. Vale, vale. Mi mamá es Silvia y mi papá es José. ¿Y hermanos? Hermanos, es hermana. ¿Y cómo se llama, hombre? Me da igual. Me da igual. ¿Y qué tal te llevas con ella? Bien. Más mayor o más pequeña que tú. Más pequeña que tú. Más pequeña está ahí. Ah. Callemos. Vale. Di gracias. Gracias a todos. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Tranquilo que ahora nos iremos de fiesta. Hasta ahora. No te vayas. No te vayas. Siempre sí, tiene la vida ya resuelta, me he quedado alucinada, yo digo a ver qué le pregunto y lo ha hecho él solo en la entrevista. Fallera María Infantil, tres años esperando también como Pau en este momento. En verdad llevo más. ¿Cuántos? No lo sé porque yo cuando era pequeña yo tenía planeado ser fallera María Infantil con dos amigas mías que son Yaiza y Alba, que pues son Albas de la Falla Corinas y Yaiza de la Falla Olmos. Y pues la verdad es que ellas, nosotras tres, ya teníamos bastante planeado desde hace muchísimo tiempo ser falla María Infantil juntas. ¿Y ellas han podido ser juntas? También, sí, sí, sí. ¿Habéis sido las tres? ¿Hoy las tres? Somos las tres. ¿Os habéis esperado la una? Muchos años. O sea que hasta que una no ha dicho yo ya, no se ha presentado a las otras o cómo, ¿qué ha pasado ahí? Pero claro, es difícil, cada falla lo hace de una manera. Pues a ver, no sé. ¿Para coincidir las tres? Ya. Es complicado. Pero bueno, lo hemos conseguido. ¿Quién fue la primera que dijo? Falla de mayor ya es hoy. No lo sé. Porque claro, complicado. Ya. Bueno, ¿y ya llega el momento? Te dicen que eres falla María Infantil y después de esperar tanto tiempo, ¿qué sientes? Pues estoy muy contenta, la verdad, de poder representar a mi falla porque pues, pues eso. Pero claro, ¿fue sorpresa o tú sabías que te estaban presentando? Pues a ver, no, yo ya lo sabía. ¿Tú ya lo sabías? Sí, yo ya sabía que iba a ser. ¿Y no había otra? No. Si se presenta alguien más, ¿cómo se elige aquí? Pues por la antigüedad. ¿Y tú cuántos años llevas en la falla? Cinco. Cinco o seis. O sea, que estaba ya la cosa muy reñida si se hubiera presentado alguien. Ya. ¿Qué tal los estudios? Muy bien. ¿Sí? Más o menos. Has dicho muy bien y luego mueves así la cabeza. Más o menos. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa a los estudiantes estos dos? Nada, nada, pues que yo he suspendido dos. ¿Has suspendido dos? ¿De no suspender ninguna o venía? No, a ver, yo no solo suspender ninguna, pero este año. ¿Qué año que os pasa? ¿Año difícil? No. Año de que vamos de fiesta, como dice Pau, fallera mayor, novio. No, novio no. ¿No vio no? No, no. No, no, uy. No, 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 no. ¿Te ves muy joven? ¿No te ves ya casada, con hijos y con todo como Pau? De momento no. Nada, nada. ¿Y de mayor qué quieres ser? Veterinaria. Veterinaria, pero es muy... Muy larga. Eso te iba a decir, muy larga y tendrás que estudiar mucho. Ya, ya. ¿Tienes animales en casa? Tengo tres, una perra y dos gatos. ¿Cómo se llaman? Porque siempre decimos los perros y los gatos. Mi perra se llama Ada. ¿Hada? Y Ada. Mi gato Tete. Y mi gata Lupe. Original los nombres, eh. Lupe. ¿Y entre ellos? En verdad se pasan entre ellos. ¿No tienen...? No, no tienen mucha... Como siempre dicen que los perros y los gatos se llevan mal, de que se pelean entre ellos. No, no. Se pasan. Pasan de ellos. Pasan. ¿Y quién los cuida? Porque claro, a mí me gustan los animales, pero luego la responsabilidad es mucha. ¿Quién los cuida? No, no. ¿Quién los cuida? ¿Quién los lleva a pasear? Nosotros. Nosotros. Hombre. ¿Tú? A ver, yo no saco a mi perra porque es una bestia. Y me da miedo desde mi pequeña sacarla. O sea, porque es mi bestia y no... Tú, darle de comer y eso con aquel, pero pasearla ya... Pero pasearla no. ¿Te tocan los papás? Sí, mis padres. ¿Cómo se llaman? Miguel y Fanny. ¿Tienes hermanos? Sí, o sea, Miquel, de cuatro años. ¡Ostras! O sea, que Miquel tampoco puede sacarlo. Tampoco, tampoco. Tampoco puede sacar el perro. Pero bueno, puede cuidar un gato, ¿eh? Sí, 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 cuida, sí. ¿Sí? Sí. Pues no, porque por lo menos ya que empiezas es responsable. Ya. ¿El fallero? Sí, aquí también. ¿Y cómo va a llevar este año que tú seas la protagonista? Pues a ver, pues espero que bien. ¿En claro? Porque... Aunque no quieras, tienes que vestirte todos los días, estar en todo momento. ¿Lo lleva bien? Sí. Creo que está en la puerta, ¿no? Creo que está en la puerta, ¿verdad? Sí, sí. Está mirándonos así como diciendo, oh, oh, ¿qué ha pasado? Ya viene, ya viene, ya viene. ¿Qué tal se porta? ¿Un poco rebelde? Regular, un poco. ¿Un poco rebelde? Un poco, un poco. Bueno, es que con cuatro años aún la cosa... Un poco. Son rebeldes. Pero tiene cara de buen chico, ¿eh? Eso dicen. Bueno, ¿no? Y cuando no estás en la falla ni estudiando ni nada, ¿qué te gusta hacer? Pasarte un poco con mis amigos en la calle. Claro, porque me estaba diciendo, Pau, que no tenéis dónde ir. ¿Y por qué no os hacéis una manifestación? ¿Por qué no hacéis una manifestación queriendo tener un local o algo para jóvenes? Claro, claro. A ver, no sé. ¿Qué os gustaría tener en el pueblo? Pues a ver... No sé. ¿Algo que echáis en falta que digas, oye, pues en el pueblo de Alago tienen esto y... A nosotros nos gustaría esto. La única cosa que no tenemos, por ejemplo, es el metro. Y para coger el metro y ir... O sea, es ir al pueblo de Alago. Ya, pero hay que ir y eso. Pero así algo para los jóvenes que digas, pues oye, un local que podamos estar... Eso, sí, un local que podamos estar y eso. Ahí como si fuera un tipo de billar, cosas de esas o... A ver, ya tenemos uno, pero no... Que es Zap Llobe, pero no... ¿No está abierto? Sí, 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 sí. ¿Sí está abierto? Sí. Pues ahora parece que no. A ver, ahora no lo sé, pero sí, puede estar abierto. ¿Y el viaje soñado de Noah? ¿Cómo? El viaje soñado por Noah. Tu viaje, eso que dices... Me apetece ir... ¿A dónde? Nueva York. Ostras, está saliendo Nueva York en todos los lados. Nueva York, Nueva York. ¿Qué pasa en Nueva York? Pues no lo sé, pues que me parece muy bonito y... De la cuenca, como menuda diferencia. De cuenca Nueva York, no hay nada de diferencia. Pues sí, a Nueva York. ¿Por algo en especial? No sé. Es que todas las que estoy entrevistando, todas me estoy diciendo Nueva York. Nueva York. A mí es que también me apetece ir, pero me está llamando muchísimo la atención de que todas me digáis lo mismo. Y si Noah se pierde, ¿dónde iría Nueva? Por aquí. O en Valencia. Un lado así que digas, me gusta la playa, me gusta la montaña... No sé, la montaña no me gusta, pero es que la montaña no, que me pierdo. La montaña no. ¿Mejor la playa? La playa. ¿Para veranear mejor la playa? La playa. ¿O la piscina? A ver, me gusta la piscina. A ver, no me gusta la playa, prefiero la piscina. Pero la playa también me... Si hay que irse va, ¿no? Como el que dice. Bueno, y del mundo de las fallas, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gustan mucho los pasacalles, vestirme de fallera, peinarme de fallera, pero lo que más, pasar tiempo con mi comisión. O sea, pero no te importa que te digan a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, es que estás vestida de fallera, tienes que estar... Sí, sí, a mí me da igual. ¿Te gusta? Sí. ¿No te pierdes ni un pasacalle ni medio? No, no, no. Pues mira, hoy en día es difícil que la gente se vista los pasacalles, ¿eh? Ya. ¿Hacéis todos los días pasacalles? En fallas, sí. Sí, porque hayan fallas que hayan dejado de hacer pasacalles porque nadie se viste. Ya. Pero tú eres de las que se acuesta tarde, luego me levanto para... No, no, yo me despierto pronto. O sea, yo soy de las que se duermen pronto. ¿No te lees a las orquestas ni nada lo que hagan en la falla? A ver, sí, pero no me quedo hasta tarde, 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 porque no, no sé, no aguanto. Que me han dicho obviamente que este año tengo que durar más porque pues es normal. ¿Hasta qué hora te van a dejar este año? A ver. Ya veremos. Hay que negociarlo. Sí. Pero bueno, ¿hasta qué hora vas a negociar más o menos? Pues no sé, hasta la que dure, no sé, depende del día. Estoy muy cansada. Claro, pero también te tienes que dar cuenta que al día siguiente te tienes que levantar. Claro, claro. Levantar. Me ha dicho que tienes 100.000 peluqueros. Te he dicho, ¿quién te va a peinar? Dice, no tengo problemas. Entre Bienve, entre Maite, un montón. ¿No hay una fija que digas, esta es la que toda la semana me va a peinar o se van a ir turnando? Pues no, Maite, Maite, Maite. ¿O te vas a acostar con los moños hechos? Me va a acostar, hombre, me ha tenido que acostar. Pero el de los lados... Ya, no, no, no. O sea, que Maite ya la tienes asegurada para la semana de fallas. Sí, sí, yo. Si falla Maite... Tenemos a la fallera mayor. Bienve. Pero claro, ¿y tú también te peinarás a ti misma? Bueno, luego me lo contarás. Toma, te peinas los demás y a ella misma no. Es que es complicado, ¿eh? ¿Y tú no te atreves a peinarte? No, no, no. Qué desastre. Aprender. Qué desastre. No, no, no. Que yo soy un desastre, por favor. Yo también, ¿eh? Yo no sé ni vestir de fallar a nadie. Llevo un montón de años. ¿Quién te va a hacer los trajes? Pues me los hace... Isa, que es mi movista de este año. ¿Habéis ido a buscarla o ya la conocíais? No, no, ya la conocíamos porque es la madre de una amiga mía. ¿Y qué tal? Muy bien. Estoy muy agradecida. ¿Te has dejado aconsejar o has ido ya con claras las ideas? Es decir, yo quiero esta tela, este color, este sitio... Pues a él me ha dejado aconsejar. Porque, pues, no sé, hay gente que tiene más idea, pues, ¿sabes? Me ha ido diciendo. ¿Qué colores y eso? El color, ¿sabes? Y eso. Pero no llevabas claro, a lo mejor, el traje principal, ¿qué color te gustaría? No. ¿Nada? No. O sea, que cuando has visto la tela has dicho, este me gusta y esta. Sí. En plan, yo iba viendo y digo, pues, también me gusta. Y la elegía. Es que es lo mejor. Claro. Porque cuando te metes un color, como me pasa a mí, en la cabeza y no lo encuentres... Ya. Luego es más complicado. Si no llevas ninguna idea, pues, bueno, pues... Luego, cuando te gusta algo dices, pues esto. ¿Te gusta más vestir con los tres moños o con uno? Con los tres. Los tres, los tres. O sea, yo llevaré para todos los tres, menos para el de Huertana, para llevarle todos los tres. Pero si no, ¿no te sientes fallera? No, es que no sé, no me... Sí me siento fallera, obviamente, pero no... No sé, como que no me siento completa. Que falta algo, ¿verdad? Que te falta algo. Claro, no me siento completa. O sea, que vestirte, ningún problema. Toda la vida te has vestido. Y de esta falla, ¿qué es lo que más te gusta? Cosas a lo mejor que hagan, que a lo mejor en otra falla no hagan. Pues es que aquí hace mucha disco móviles. Esto es lo que me gusta. Por eso estoy apuntada aquí, dilo, dilo. Es verdad, porque esta falla es la más fiestera, hombre. ¿Sí? Sí, sí. Pero porque a lo mejor sois más jóvenes o algo, hay más gente joven apuntada o... A ver, aquí hay adolescentes, pero no sé. O sea, que aquí... Todas las noches de fallas, discoteca. Sí, sí, sí. Todas las noches. Sí, o todas a casi todas, sí. ¿Y no aguantas? ¿Todas las noches? A veces, no sé. ¿O es según qué tipo de música pongan? Claro, según el tipo de música. ¿A ti qué tipo de música te gusta? El reggaetón. ¿Sí? Sí. El vino. El reggaetón. ¿Y algún cantante así que te guste o alguna canción así...? Voy a cantar de muchos. No sé, por ejemplo... El que te da la primero a la memoria. A Noel. Brian Myers. ¿Has ido a los conciertos? No. Nunca he ido a ninguno. ¿Y a qué esperas? Pues no sé, a que me compren una entrada. Se ha salido la mamá, creo, ¿no? Sí. Tengo que decir, ahora que nos están oyendo, pero está fuera. No nos puede oír. O sea, pero tú dilo, venga, va, regalarme algo, regalarme unas entradas. Regalarme unas entradas. Por favor. Mi tía me dijo que me iba a regalar las entradas a mi cantante favorito, que es de La Fuente. O sea, que ya tienes por lo menos un concierto asegurado. Sí, más o menos. Hay que negociarlo con lo que estoy viendo aún. Sí, sí, sí. ¿Pero es aquí en Valencia? No sé. A mí me dijo mi tía que de La Fuente haga un concierto en España. Aquí me iba a llevar. Sea donde sea. Sea donde sea. A ver, si es en Madrid mejor, porque ya vive en Madrid igual que en Valencia. Ah, claro, hombre. Pero en Madrid lo más probable es que sea en Madrid. Bueno, pero si tiene allí casa la tía, pues oye, sin ningún problema. ¿Te vas allí con la tía? Claro, ya está. ¿Ya está? Ya está. O sea, que vas a ir a tu primer concierto, como aquel que dice dentro de nada. Sí, sí, sí. ¿Deportista? No, pero... A ver, es que yo antes iba a patinaje. Me gusta mucho el patinaje con velocidad. O sea, pero lo quitaron de sitio donde estaba yo y ahora me toca montar a otro. ¿Patinaje con velocidad que son esas que van las ruedas en línea? Sí, sí, en línea, en línea. ¿Eso es el patinaje? Es que yo lo de patinar, como soy tan torpe andando, me da miedo ya el patín, imagínate. Son de esas que van en línea. En línea. ¿Y vais haciendo de las figuras esas? ¿Es eso? Es... No sé, es patinaje, es que depende de ahí muchos tipos. No, no ibas a algo en concreto, me refiero. No, 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 no. No, en realidad, patinaje, no sé, practicábamos muchas cosas, velocidad, equilibrio y todo eso. Entonces, yo es que lo veo cuando os veo, alucino, porque lo veo complicado. Bueno, y la falla ya nos la ha dicho antes, Pau, pero... Dila bien, porque Pau nos ha dicho el nombre, no la leía bien. José R. Lissarde. ¿Lissarde? Lissande. Lissarde. ¿Y de qué va la falla? Porque no nos lo ha contado. Pues a ver, de magia. ¿Es de magia? Pero habéis ido al taller, me habéis dicho, pero no estaba pintada, ni montada. Estaba montada, del todo no, pero la infantil... Y nos van a traer el boceto, creo. Sí. Fíjate en el boceto y explícanos lo que ves, porque claro, mucha gente no vamos a poder venir en fallas aquí. ¿Cómo va a ser tu falla? O que nos lo den. ¿Si se puede enseñar? Da igual. No sé, mejor, mejor. Por lo menos ella que lo tenga y que lo explique. ¿Tú qué ves? ¿Así? Pues no sé. A ver, me han dicho que había brujas. Había brujas, solo sé que hay una bruja mala y otra buena. O sea, que esta será la mala, ¿no? La mala. Esta es un dragón, un gato. Y aquí las cartas de la... como si fuera lo de Alicia y eso. Bueno, ¿y algo te impresionó en que no estuviera pintado? ¿Algún hino de decir... Este es el que va a venir a casa? Yo... Es el gato, ¿eh? Que ya tienes dos. Ya. Vás otro, hombre. ¿El gato era? El gato, era el gato. ¿En serio? A mí me gustaba el gato. Te lo he dicho de broma, era el gato, ¿en serio? Te he dicho, no me digas el gato que ya tienes dos. No, a mí me gustaba el gato. Sí. Pero no sé, ya veis. Lo que pasa es que estará difícil, ¿no? Para llevártelo. No sé. Bueno, si no, le dices a José R que te haga un no para ti y ya está. Tú le dices, oye, de la falla no lo puedo quitar. Hazme uno más pequeño y me lo llevo ya a mi casa. Y el momento ese de que veas tu falla entrar en la calle, ¿qué? ¿Qué vas a sentir? Porque llevas mucho tiempo esperando. Con mucha emoción. Plantar o quemar, ¿qué te gusta? Quemar, porque, a ver... ¿Quemar? Marraja alucinada que ya querías decir plantar. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, pues a ver, quemar, porque, a ver... No, no sé. A ver, quemar es el momento más triste. Ya, pero... Porque se acaba, pero claro, otro tiene que volver a empezar. Ya. Pero plantar empezamos las fallas. Ya, empezar, claro. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Plantar o quemar este año? Plantar, plantar. ¿La planta? Claro. ¿Aquí cómo se dan los premios? Porque en cada sitio se dan de una manera. ¿Cómo se dice el primer premio, el segundo y el tercero? ¿Vais al ayuntamiento? Sí, pero en el ayuntamiento luego vais todas las fallas, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Nervios? ¿Es el momento? Muchos. Porque en otras fallas que hemos ido ahora de Aldaya y eso nos dicen que los representantes suben al ayuntamiento y cuando eso les dan allí el premio y los de abajo no saben qué premio les han dado hasta que no salen en el balcón. Que yo me quedé alucinada. ¿Aquí no es así? No, aquí no. Bueno, luego me lo explicará la falla mayor. Sí, sí. Que ella lo explica mejor. A ti te han pillado un poco. Que ella lo explica mejor. ¿Algo que quieras que te apetezca que este año en esta falla hagan? Haga. ¿Ya que eres la falla mayor y infantil? Pues más discos móviles. Señor presidente, más discos móviles. Pero con música guay. ¿Esto de corazones qué es? Con reggaetón. ¿Qué es esto de corazones? ¿Nos están mandando? Bueno, ¿nos quieren mucho? Que me quieren mucho, por decirlo. Ah. Y por mí también, ¿eh? No por negra. Soy yo. Más discos móviles, señor presidente. ¿Qué más? Tú aprovecha. ¿Qué eres la falla mayor? No, no sé. Disco móviles, pues eso. Más comida. Más comida. Más comida. Más tortillas de patatas. Claro. Más cosas verdosas. Paellas. ¿Quién cocina? Porque has dicho que estaban. ¿Quién las hace aquí? No sé. Guillermo. Guillermo. Es uno de las fallas. Ernesto, el gato. Nada, nada. Ya vendremos a ver las paellas esas porque estás ahí entre la hora de merendar y todo. Noa, ya hemos terminado. Despídete, agradece. Di lo que quieras. Es tu momento. Pues muchas gracias. Ahí te están dando señales, ¿eh? Muchas gracias por la entrevista. Y pues eso. A disfrutar. Que no te agradece nada, ¿eh? Te estás dando. Gracias, nena, por acompañarme en todos los actos. No te vayas, no te vayas. Despídete, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola, soy Bien Berruix y soy la fallera mayor de la Fallaturia Plaza del Achuntament de San Antonio de NGV para el ejercicio 2022 y 2023. ¿Y el segundo apellido? Llovera, con V. Que si no, luego las mamás nos dicen, ¡eh! Bueno, ya. Pero siempre me gusta que digáis nombre completo. Pues bienvenida a Ruix Llovera. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Fallera mayor. Sí, por fin. Por fin. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? En esta falla, sí. ¿Mucho tiempo? La verdad es que la pregunta eterna en esta falla siempre era, Bienve, ¿tú te presentas? No, no, tranquila. Bienve, ¿tú te presentas? No, no, tranquila. ¿Todos los años lo mismo? Casi todos los años. Y al final, la fallera mayor, Pili, que es la de los dos ejercicios anteriores, te vas a presentar y yo, no, Pili, no. Tú me tienes que poner la banda. Y por fin se cumple. Ella me pone la banda. O sea que cuando te vuelven a preguntar, te vas a presentar y dices que sí, y yo te lo digo, ¿cómo? ¿Sério? No, ya se sabía, ya se sabía. Que a mí la banda me la ponía Pili. ¿Sí o sí? Que es la fallera mayor saliente, sí. ¿Cómo? Eso va que hasta dentro de dos semanas no va a ocurrir. ¿Me han dicho? ¿Cómo te imaginas el momento? Estoy muy nerviosa porque está todo en secreto y es la primera vez que lo veo todo tan en secreto. Pero sé que va a salir bien porque son unos trabajadores, lo hacen todo con mucha fuerza, con mucha ilusión y son unos currantes y hasta en las adversidades se crecen. O sea que tú eres colaboradora, por lo que estoy viendo, fallera, fallera. Sí, en lo que puedo, en lo que puedo. Que no te importa. O sea, si puedo, sí. Lo que puedas hacer dentro de lo que es eso y vestirte, ¿qué tal? Vestirme me viste mi marido. ¿Pero te gusta o eres de las que, uy, un pasacalle ahora no, ya, si eso mañana. No, 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 no. ¿Tú te vistes para todo? Sí, puede ser, me he visto. Sí, puede ser, me he visto. ¿Te gusta vestirte? Sí, me gusta la vestimenta valenciana. ¿Cuál? ¿Qué siglo? Pues mira, si empezamos por temas de indumentaria, me gusta mucho la tradicional del siglo XVIII. Pero reconozco que soy fallera y que en Valencia, para ser fallera mayor, puedes elegir la indumentaria que tú quieras, pero yo, para actos protocolarios, prefiero el siglo XIX farol, porque es el traje de fallera. Entonces, para la presentación, ya sabemos, uno de los secretos ya medio se ha descubierto el color, no lo vamos a decir. Vale. ¿Que sea un secreto? ¿Te quedan dos semanas? ¿Tienes que guardar ahí el secreto? Sí, sí, sí. Farol, farol. ¿Tres indumentaristas o cuatro? ¿Cuánto nos has dicho? Pues, la verdad es que de los trajes que me he hecho, pues he tenido tres indumentaristas y cuatro, porque aún me falta otro. Cuatro indumentaristas. O sea, que cada traje te lo está haciendo... Más o menos, sí. Sí. ¿Vas con ideas claras a cada indumentarista? Claro, claro, o te dejas... No, pienso en el destino. Y cada traje tiene un destino, es por un destino. Y el destino pone en tu camino a los indumentaristas y a la gente que te acierta o no te acierta. Y a mí me los han acertado. O sea, que no estás a la tienda sin nada claro, decir, ni color... Color, puede que sí, pero me dejo aconsejar. O sea, que el traje principal, el color, es el que siempre tenemos... Cuando sea fallada mayor, no digas el color, pero este es el que va a ser. No, no, para mí, el acto más importante para mí no es ese, la presentación. No es la presentación. No. ¿Cuál es el...? La proclamación. Por eso mi traje personal este año que digo, este es mi traje, el que va a heredar una de mis hijas, por ejemplo, fue el de la proclamación. Sí. ¿Cómo era? Pues claro, ya... Pues era una seda estrecha de dibujo Benicarlo en fondo negro. Sí, de compañía valenciana de la seda. Todo el mundo me dice la presentación, lo de la proclamación me ha dejado más extrañada, pero todo el mundo me dice el acto más importante es la presentación y luego me dicen la ofrenda. Son los dos actos que todo el mundo... Para mí la proclamación, porque es el primer acto en el que tú ya eres fallera mayor. Porque la presentación te coloca en la banda, pero para mí es la proclamación y a partir de la proclamación ya... Ya veis a todos los actos. Sí. A nosotros vamos a todos desde un principio, pero para mí es la proclamación. Tu acto... El que más me gusta. ¿Y el que te vas a quedar para siempre de tu reinado? ¿Será la proclamación o...? Pues este año tendré que hacer un balance. Claro, porque aún te quedan cosas... Y quizá cambie, pero de momento me quedo con la proclamación y la nida al Báez del 9 de octubre. ¿Que vienen aquí a cantaros? Sí. ¿Van de casal en casal o cómo se...? Sí, se hace una ruta por los cuatro casales. ¿Y vais de pasacalle? Y vamos de casal en casal y en cada casal le cantan a los representantes de ese año. O sea, que te quedas con esa noche también. También. ¿Te esperabas lo que te está sucediendo? No. ¿O cómo te esperabas ser fallera mayor? Porque normalmente nos hacemos una idea de decir, fallera mayor es ir a una presentación, es ir a un pasacalle... ¿Qué te pensabas que era ser falla mayor? ¿O cómo te esperabas? A ver, creía que iba a ser más duro, más perezoso, porque yo soy muy perezosa también y me cuesta mucho salir, pero me doy cuenta que no, que lo que me dicen dice, es que te estás sentando también. Pues repite al año que viene. No, no, no. No, no, yo con una... Y al año siguiente ya no es lo mismo. Hay que dar posibilidades a todas las falleras. O sea, que no te esperabas todo esto, conforme es. No, no, bonito. ¿Y todo lo que te queda aún por vivir? Sí, sí, la semana... La semana grande, la semana fallera. ¿Qué esperas de la semana grande? Uf, la semana grande... Yo espero que me entiendan que yo tengo que dormir. Oye, ya está, en mi falla son muy festeros. En mi falla son muy festeros. Pero este año no tienes que perder nada. Ya, pero yo... Son cinco días. Ya, pero mis baterías se agotan enseguida. Entonces seguramente me voy a perder muchísimas cosas. Muchísimas. Bueno, la disco móvil te la van a perdonar. Sobre todo las nocturnas. Las cosas nocturnas puede que me las pierda. Pero a partir de una determinada hora. Que es cuando ya empieza la gente... A la gente joven y empieza a salir, etcétera, etcétera. Entonces tú, a dormir. Y al día siguiente... En pie, otra vez. Y volver a... ¿Tienes una hija sola? Tengo dos hijas. ¿Cómo se llaman? Elisa y Nuria. ¿Y qué tal? ¿Cómo están llevando tu reinado? Pues la verdad es que... Nuria bien, Elisa más estresada. Se está involucrando más este año. Porque ha estado cuatro años viviendo fuera. Y tampoco es que la falla... Le guste. Le guste mucho. Ha sido fallera mayor de junta local. Infantil. Pero como que ella tiene su vida por otro lado. Su cauce. Pero bien. Este año estarán aquí contigo, ¿no? Y de repente la vez que sale de la habitación y dice... Bien, mamá. Bien. Ya está. Esto. Y yo... No sabes de lo que te estaba hablando, pero tú... Bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Son tus consejeras? Las que te dicen, ponte este, mañana te vas a poner el otro... No, en eso ya me dicen, mamá, ¿otro? O sea, que no te animan a decir... No, no. Las elijo yo. No te las has llevado a que te ayuden a elegir las telas, a... No. Nada. No. Para el traje de la proclamación vinieron Pili, la fallera mayor saliente, mi amiga Maite, y Carlos, mi marido, y el indumentarista, y todo lo demás, la verdad, yo sola. Soy de coger el autobús e irme a... Y te vas y cuando vienes, pues mira, esto, todo esto me compras. Pues todo esto, esto. Saca la cartera que todo esto me compras. Y de repente empiezan, pero ¿por qué haces eso? Empiezan ellas en secreto, pero ¿por qué ha hecho eso tu madre? ¿Qué le queremos regalar? Claro, es que ese es el problema ahora que te regalan. Es que tengas un recuerdo. Es complicado, pero... ¿Alguna sorpresa te darán aún? Sí, muchas. Bueno, ¿y cómo le dices a tu marido que vas a ser fallera mayor? ¿Fallera mayor te iba a decir? ¿Fallera mayor? No, él lo sabía ya, porque como lo hemos publicado tanto, que la banda me la ponía Pili. O sea, que cuando vio a Pili, ya falla mayor, dijo, al año siguiente ya es ella. Sí, le toca bien, sí. ¿Y cómo lo lleva? Yo creo que bien, la verdad es que es el que me viste, el que me lleva, el que me trae. Bien, dice que bien. Sí. Cuando voy a la indumentarista me está vistiendo hace vídeos para saber cómo tiene que abrocharlo, cómo tiene que colocar la manteleta. Sí. O sea, que luego cuando te... Espera, espera, espera el vídeo. Sí, sí, sí. ¿Es así? Y sales. A menos sí, ahora ya me sale. Ahora ya se lo sabe. Es que es complicado, ¿eh? Si no, por dentro, va por fuera. El lazo va por fuera. Y tú eres de las que te gusta salir perfecta. Sí. Cuando veas algo que no está bien, ya estamos de los nervios. No, lo hace todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Quién te peina? Me ha peinado y me va a peinar Carlos Escribano. Muy bien. ¿Digo nuestro? Me ha peinado Carol Makeup de aquí de San Antonio. Me ha peinado Amparo Sanz. Él está peinando los mejores. Sí, bueno, los mejores tampoco hay tantos. Pero bueno, uno de los... Pero todo el que sabe peinar es un buen peluquero o una buena peluquera. Y saber hacerlo es muy importante y cada día la gente sabe más y se está profesionalizando. Tú peinas, me han dicho. Sí. Pero a ti misma no. No, no, no. ¿No te atreves? No, no, no. Me compré un muño postizo y ahí está. No, 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 no. No, ha sido un día de gas. Venga, vamos, voy a practicar. A ver, mamá. Acudo enseguida a mi suegra, si puede ser, o a mi amiga Maite. Tú misma para ti no... No, no sé, no sé, no sé. ¿Te lo ves complicado? La raya, el ese. Sí, la raya, la postura. Enganchártelo. La postura, la visión. O sea, que para otra persona lo que sea, pero para uno mismo es difícil. Sí, para otra persona sí. Pero es difícil para uno mismo. Yo siempre lo he pensado. Sí, sí, es difícil. Es complicado. La gente que se peina a sí misma tiene un don. Yo tenía una... Bueno, tenía, ¿no? Tengo una amiga que se ponía el espejo delante y otro detrás. Y yo digo, pues si ya con uno delante ya... Hay veces que te vas a hacer algo y ya es complicado porque es al revés. Claro, claro. Con el de... Ya no sabes por dónde. Yo no sé. Yo lo reconozco. Yo no tengo ese don. No, yo tampoco, ¿eh? No tengo esa capacidad. Ni peinar a alguien tampoco. Bueno, es... Y soy muchos años peinera y no peinaría a nadie. Si tuvieses que hacerlo muy a menudo, sí que cogerías el tranquilo. A ver si me pusiera, yo me imagino que sí. Pero me... Ni vestir tampoco, ¿eh? Sí. Y yo... El día de la ofrenda que salimos a la hora de mi casa, aquello es un desastre. Yo no sé vestir a nadie. Es un desastre como en todas las casas. Pero yo no... Eso que unas a otras dicen, pues yo me pongo esto, yo me pongo lo otro, yo te ayudo en... Es que a veces también es incómodo, ¿no? Le estar vistiendo cuando estás vestida. Pero... Pero bueno, vas diciéndole, vuelvo aquí, vuelvo allí, pero bueno, yo... Eso no... Hay que reconocer que no es una vestimenta fácil. Eso es lo primero. Eso no es una vestimenta fácil. Eso es lo primero. Porque hay mucha gente que no piensa todo lo que llevamos. Exacto. Porque solamente se ve una parte. Pero todo lo que llevas debajo... ¿Y todo lo que llevas dentro? Claro, es que esa parte no se ve. Y es la parte más importante también. Si lo vemos de esa manera, también es una parte importante. Porque sin todo lo que llevas abajo, el traje no sería lo mismo. A ver... Los cancanes se han puesto de moda y tal. Y yo soy partidaria de llevarlo porque queda mucho más bonito y mucho más vistoso. Pero reconozco que hay indumentaria que no requiere esos cancanes. Yo, de hecho, tengo enaguas de la tatarabuela, bisabuela y tatarabuela de mi marido. Y son las que yo uso. Y yo llevo las enaguas que están bordadas con su nombre. Sí, con las... Cuando voy, por ejemplo, con el traje de bailar. ¿Vale? Que vas mucho menos hueca. Y vas solamente con sinagües, en sinagües. Y yo llevo las de sinagües de la bisabuela. Pero ahora parece que solamente eso. Pero ahora solo... Como que te queda... Sí, pero ahora parece como que te ves... Sí, tienes que verte mucho ahí para que estés... Bueno, hay que estar cómoda. A ver, yo cómoda sí que los llevo. Yo llevo varios trucos por dentro y no me pesan los trajes y... Sí, es verdad. Ni nada de nada. Sí, porque hay trajes que pesan más que... Yo los míos es que pesan. Entonces, claro, yo tampoco voy a llevar mucho peso. Y me han buscado trucos. Y los llevo que no los noto. Si es que aquí hay ingenieros falleros. Ya te lo digo yo. Hay ingenieros falleros... No tengo que decir que mi madre ha sido la... Tu madre ha hecho un máster. Mi madre no siendo de Valencia es la que nos viste a todas y la que nos peina. Y no es de Valencia. Pues fíjate, sí. Y peina mejor que... Que otras que sí que sepa. Bueno, por lo menos para mí. Porque tiene esa magia. ¿Quién te maquilla? Me maquilla Biesem Borrego. Me ha maquillado también Carlos Escribano. Me ha maquillado Mirella Pinza. Y me ha maquillado Carol. Carol de aquí de San Antonio también. ¿Ya en fallas qué vas a hacer? Pues la verdad es que es muy complicado. Eso te iba a decir. En fallas va a ser muy complicado. Y tendrás que elegir un peruquero. Ya, pero tampoco puedes estar yendo y viniendo todos los días a Valencia. ¿Te quedas con la de aquí o vas allí una vez? No, pues aquí jugamos con el patrón Maite. Maite, mi amiga Maite. Que tiene un don porque es una persona que sabe coser, sabe cocinar, sabe peinar. ¿Sabe todo? Es increíblemente... Es Maite. O sea, pone una Maite en tu vida. Pues yo la puse. Y es lo mejor que te ha pasado. Y es lo mejor que te puede pasar. Porque es el alma de la falla. O sea que ella es la que te va más o menos peinar y así más cómoda para ti también. Sí, sí, porque es aquí. Pues claro, en Valencia es imposible. Es imposible bajar y subir y bajar y subir. No, y las calles de esos días están cortadas, no puedes pasar por aquí o coges un día, te vas, te peinas. Y las fechas que te dan y las horas que te dan para ir, no puede ser. O coges un día, vas, te peinas para todas las fallas o no puede ser. No, no es incómodo. Yo pienso que para dormir es mejor dormir a pierna ancha. Sí, y descansas. Pero yo, a ver, alguna vez he tenido que dormir con moños porque a lo mejor los de los lados no, pero el de detrás sí. Yo también duermo. Además, yo es que doy muchas vueltas, me muevo mucho y al día siguiente no voy a dormir bien porque yo con todas las vueltas que veo yo digo que mañana apareceré por otro lado. Pocas falleras no han dormido con los moños. Yo pienso que todas, nos ha tocado alguna vez. Alguna habrá quedado así. Pero pocas, pocas. Porque si no, no llegábamos a todos los lados, pero... Pero la mayoría de todas hemos dormido con los moños. ¿Qué esperas de estas fallas? ¿Qué tanto has esperado? Pasármelo bien. Si va a llover o no va a llover o hace viento o hace viento. No, no va a llover, no va a llover. O sea, yo sé que contra el tiempo no puedo ir. Pero vamos a ser positivas, no va a llover, no va a hacer aire, no va a hacer nada. Que tengo una falla que es una pasada. Una pasada. Que ahora no la vas a explicar, eh. La falla es una pasada. Porque cuando la vimos estaba parte pintada, parte montada. Es una pasada. No es porque sea mi falla, pero está muy bien pintada. ¿De qué va la falla? Ya que estás... La falla va del circo cíngaro. Es típico circo de las películas y tal de los años 50 que van en los carromatos y los señores forzudos y cíngaros así con violines y estas cosas. ¿Te esperabas tu falla, sí? No. ¿O te hubieras esperado otra cosa? No, es que yo no tenía ni idea hasta que fui a verla cómo era la falla. O sea que hasta que no fuiste al taller nada. Yo no sabía cómo era la falla. De hecho, mis fallas favoritas son las chinas. Yo cuando voy a Valencia y veo una falla de chinas, ¡ay, qué bonita la falla de chinas! ¿Por? Si se puede saber el motivo. Porque me encantan las caritas chinas. Por las... Sí. Pero no me esperaba para nada. Y cuando vi ahí dije, este es nuestro, este muñeco y hacen... Sergio, has dicho. Sergio Lís. Cuando abre el taller, Sergio, yo vi un muñeco ahí... Y ves tu... Tu falla. Yo no lo sabía. Que me dice, no, es que esto también es... Y yo, ¡ay, esto también es de mi falla! ¿Te esperabas una falla tan grande? Tampoco es que sea muy grande, pero sí que juega mucho con las alturas y... Es peligrosa, que digo yo. O sea, te ha gustado tu falla. Sí, tiene mucho riesgo la falla. ¿14 de marzo, cuando la veas entrar? 14, 15, 15. Bueno, ¿vendrán antes o lo que eso? 15, 15. Uf, a ver cómo queda. ¿Qué tal? ¿Cómo te esperas el momento ese de que ya va llegando la falla? Me imagino que me pondría a llorar, tendré mucho frío, me pondría a llorar, tendré mucho frío, me pondría a llorar, me dirán, tómate una cazalla, y yo no quiero cazalla. Quiero vivir este momento, no me hagáis eso, por favor. Pero sí, es muy bonito verlas y verlos a ellos, cómo las suben y las montan y lo complicado que es. ¿Tú te arriesgarías este año a ayudarles a montar o...? Ah, no, no, no. No, no, no. ¿Tú desde la barrera, que digo yo desde abajo? No, 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 no. Yo la veo como la montan, pero no. Bueno, si hay que hacerlo, se hace. Se hace. Si hay que barrer, se barrer. Pero no, no, no. ¿Tú eres más de plantar o quemar? No es muy prometido. ¿Plantar o quemar? A ver, me gustan las plantas. A ver, son dos... No, plantar. ¿Más la planta? Sí, porque siempre lloras. Aunque no sea tu falla, porque no eres fallera mayor, es tu falla porque la has tenido ahí una semana y has vivido muchos momentos alrededor de esa falla. Es que hasta que llega ese momento... Prefiero sonreír que llorar. Es que hasta que llega el momento de que la ves entrar, dices, menudo trabajo de un año. Sí. Porque es que hay gente que no sabe lo que es una falla. Pues es mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha creatividad. Es que mucha gente, sobre todo a lo mejor los que no son de Valencia, falla. Piensan, falla. Fiesta, comida, te vistes y ya está. No, no son cinco días, son 365. Sí. Si eres fallero, fallero son 365. Y todo lo que lleva a ser fallero. Que hay gente que eso no lo ve. Y ser presidente. Yo no quiero estar en su piel. Todavía peor. Bueno, y estos años que hemos pasado... Ni estos años pasados, ni los cientos de años que hay fallas. O sea, no me quiero poner en la piel de los presidentes. O sea, que de presidenta... Y presidentas. No me quiero poner en la piel. No te veo de presidenta dentro de unos años que vengamos a entrevistar, tú no. ¿Ya has llevado alguna delegación? Siempre hemos estado en infantiles, festejos, actividades diversas y cosas de esas. Lo más complicado, que digo yo. Pero no, 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 ser presidente. O presidenta, no. Tú fallas mayor, bien. Pero más de aquí ya no paso, eh. Yo hasta aquí. No, no, no. Ya todo lo demás ya nada. Bueno, piénsatelo, eh. Pero igual que estás aquí otro día puedes estar de presidenta. Ya te digo yo que no, que no sirvo. No, no te atreveréis estaría de presidenta. No, no, no. No, 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 no. Nunca puedes decir que esta agua no beberé. Eso, te lo iba a decir ahora. Me la has quitado. Pero, eh, eh, no. No. Hay que estar muy preparado, eh. Todo se queda grabado, eh. Sí, sí, no se lo digo. Yo se lo hice a uno, eh. Me decía que no iba a ser presidente y al año siguiente la presidente, eh. Por eso he dicho que de esta agua no se puede beber. Pero hay que estar muy preparado, psicológica y mentalmente. Y mentalmente y de todo. Ya hemos terminado. Pues muchas gracias. No, despídete, agradece a ti lo que quieres. Es tu momento. Pues quiero agradeceros que hayáis venido a hacernos esta entrevista. A vosotros. A los representantes de la falla. Y lo que sí que quiero es que la gente venga a los actos falleros, sean falleros o no falleros. Y que disfruten las fiestas, que para eso nos cuesta mucho hacerlas y hay que disfrutarlas. Y a la familia. Bueno, mi familia me sufre. Mi familia me sufre. Por eso, vamos a dejarlos también. Mi familia me sufre. Pues nada, vamos a conocer al presidente. Ya que tú no quieres ser presidente, vamos a conocerlo. No, no, José. Para esperar. Ah, que le toca a José. Hasta ahora. Bueno amigos, pues ya como hacemos habitualmente, después de haber conocido el cuadro de honor por 2023 de la falla de Turia Plaza Los Chintamén de San Antonio Benajéber, tenemos aquí a su presidente en el décimo aniversario. Don José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A agradeceros que nos hayáis abierto las puertas de este nuevo casal, porque la verdad es que no había estado aquí. Y la verdad que me ha sorprendido porque es muy acogedor y por supuesto muy funcional. Exacto. Hombre, es que realmente tampoco hemos podido usarlo mucho con el tema de la pandemia. Hemos estado bastante sin poder usarlo. Entonces, como tú bien dices, está casi por inaugurar. Bueno, pues nosotros aquí lo hemos inaugurado y además en esta tarde tan fresquita que hace con esta estufa fantástica que tenemos aquí, que por lo menos nos ha permitido estar aquí, como te digo, bien acogidos y por supuesto, conociendo este cuadro de honor, que bueno, a aburrir no te vas a aburrir, quiero yo, con los tres que tienes, tanto B&B como Pau y Noa. Para nada, ¿verdad? Para nada, la verdad es que, bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar con ellos y porque creo que no hay mejores representantes para este año, que es un décimo aniversario que las personas. Así es. Por lo que comparto. Sí, sin duda y sobre todo que quede para el recuerdo porque al final es lo que tiene que quedar. Vamos a hablar un poquito de la comisión. Turia Plaza de Chuntamé, se funda hace 10 años, es la cuarta de la... Te cuento un secreto. Vale. Hace 12. ¿Y qué pasó? Pandemia. Ah, ¿no la contáis la pandemia? ¿O celebráis ahora? ¿En el 12 aniversario celebráis el décimo? Sí. ¿A qué se funda? En el 2011, 2010 para el 2011. Vale, y lo celebráis ahora. Sí. Correcto. Bueno, y decía yo que era la cuarta falla de San Antonio de Benajero, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos la tercera en... Ah, la tercera. Sí, en nacimiento la tercera. Sí, porque primero está Olmos Nieva, después Colinas de San Antonio. Y luego nosotros... Y Turia Plaza de Chuntamé, y luego... San Vicente. ¿Sigue San Vicente? Sí, sí. Vale, es que no te han anotecido ahí ya, digo pues, yo como has visto te nombro a las dos primeras, que son precisamente las dos que había antes que vosotros que formaban una junta local que no sé si se ha vuelto a montar. Sí, hay junta local. ¿Y hay junta local? Sí, sí. Hombre, ¿desde cuándo? No, llevamos varios años, la verdad. Y bueno... Es que había perdido yo ese punto. ¿No lo recordabas del 19, que fue la última vez que tuvimos la entrevista? Sí, pues no, no, ahí ya estaba. Bien. Ahí había junta local. Y ya ejercéis con todo. Con todo, sí. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Cuál es la razón de montar esta falla? Porque, claro, inicialmente estabais justo al lado del ayuntamiento, en el mismo mercado. En la misma plaza, que diga, perdón. Pues estábamos en el mismo mercado y realmente nosotros seguimos plantando allí nuestro monumento. Y lo que nos trasladamos es con una carpa. Durante el año, pues por temas de ruidos, como afecta a la mayoría de casales en todos los sitios, pues al final nos hemos tenido que trasladar aquí. Es una pena porque tenéis un casal que está muy bien. Justo en el centro del juego. Justo en el centro, ahora es un inmobiliario. Sí. Y en ese casal, pues teníais para poder desarrollar todas las actividades que hacíais. Totalmente. Y la verdad es que estábamos más cerca del pueblo, de las personas. Sí que en eso nos hemos visto bastante perjudicados. Porque hay que decir que ahora os habéis tenido que venir aquí a un local en el centro comercial de Colinas. Sí, pues a unos dos kilómetros de donde plantamos la falla. Claro, luego lo que pasa es que en fallas hacéis la vida en la carpa. Totalmente. Aquí simplemente ya lo tenéis casi como espacio de reuniones y poco más. Sí, lo bueno que tiene es que al estar en un centro comercial podemos utilizarlo para hacer más fiestas que en otros sitios no podemos hacer. Claro, y que luego cuando llegue el verano podéis utilizar esta calle que es peatonal y entonces claro, ahí la parte buena. Exactamente. Y que bueno, una vez pasa fallas ya sabes que a partir de abril ya se puede salir fuera a estar. Y en el centro comercial por la tarde ya no habrá casa actividad, por la tarde noche ya no tenéis casa actividad. No, la actividad la movemos las dos fallas. Porque aquí compartimos dos fallas en el centro comercial. Sí, ¿dónde está el otro casal? Está la falla Colinas, de San Antonio. ¿Qué lo tiene? ¿Por la otra parte? Justo enfrente, a la otra parte del centro comercial. Y entonces pues siempre damos actividad, la verdad es que gracias a las fallas hay movimiento de gente. Hay movimiento aquí en el centro comercial. Bueno, por lo menos habéis revivado un poquito esta zona. Porque es complicado plantar en San Antonio de Benajever, porque ten en cuenta que el núcleo urbano es muy pequeñito. Es complicado, la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme y desde aquí aprovecho para agradecer a toda mi comisión porque el esfuerzo que hacemos hay muchas veces que no se valora desde fuera. ¿Verdad que sí? Porque en un pueblo que es grande, pero es una ciudad dormitorio. Entonces vives del núcleo del pueblo y no somos tantos y al final sacar presupuestos de 40.000 a 50.000 euros en una población como San Antonio de Benajever es complicado. Porque vamos a recordar, ¿cuántos falleros sois ahora? Ahora mismo estaremos en 139. O sea, 140 que ya es importante por lo que hemos comentado antes, porque que yo recuerde, en el casco urbano solamente plantáis vosotros y Olmos Nieva. Sí, exacto. Las otras dos son en urbanizaciones. Urbanizaciones. Correcto. Bien. Bueno, y San Antonio de Benajever, hay que recordar que es un pueblo que se extindió de Paterna. Porque erais término municipal de Paterna hace 20... Hace 30... O 30 años ya. Creo que sí. Es que lo recuerdo aquello, pero no sabía exactamente la fecha. Y ha valido la pena tú... ¿Qué piensas? ¿Qué dice la gente? ¿Ha valido la pena el cindice de Paterna? Sinceramente, se ha perdido... Se ha perdido ese... Tema de pueblo. Ha dejado de ser, para mí, ha dejado de ser un pueblo. Y ese es un error que viene de antaño. Para ser una ciudad dormitorio. O sea, únicamente las urbanizaciones, los chalets. Y para ir a Valencia a trabajar o a donde sea. Pues todas esas... Pues bueno, la historia del pueblo creo que se está perdiendo poco a poco. Bueno, vamos a ver si las fallas, igual que se reaviva esto, se reaviva. Y habría que hacer un ejercicio de... Por lo menos de recordatorio de lo que supone San Antonio Benajever como pueblo. Que sin duda, pues... Esa parte que tú decías de pueblo, en la parte central, es la que hay que recordar. Porque ya en las urbanizaciones ya cada uno es más complicado. Sobre todo viendo cómo es y sobre todo sabiendo que tenemos por una parte la Eliana. Por otra tenemos también, pues, la Cañada, Monte Cañada, etcétera, etcétera. En fin, vamos a seguir hablando de la falla. Porque en este caso, ¿tú cuántos años llevas de presidente? Este... De años naturales, este es mi cuarto año. Tu cuarto año. ¿Tú empezaste también el año 19 o el 20? El 19. El 19. ¿Tú plantaste o no llegaste a quemar ninguna falla en su año? No. Más que este 22. Exactamente. Correcto. O sea que tú, igual que nos pasó ayer, presidente también de pandemia. Sí. O sea que cuando quememos en marzo, será tu primer ejercicio completo de verdad. Exactamente. Tú lo has dicho. Vale. Entonces, ¿poco podemos hablar? Bueno, ¿qué me refiero? Tengo experiencia ya en Valencia. Sí. Y mi experiencia sí, pero poco podemos hablar en el sentido de que no tenemos una historia como para decir, ¿cómo te lo has pasado? Porque al fin y al cabo tú lo que has hecho ha sido intentar sobrevivir. Correcto. Así es. Que la falla sobreviviera. Y ya está. Bueno, y con el esfuerzo, que es lo que te he dicho antes, el esfuerzo de todos, al final la falla ha sobrevivido y... Porque vosotros quemáis en el 21, en septiembre del 21? No. No. Aquí en San Antonio de Ménagever directamente trasladamos todo al 22. A marzo del 22. Tú sabes que hubieron pueblos que sí, Valencia también quemó. Sí, pero bueno. Pero nosotros decidimos en Junta Local que no, para tener unas fallas un poco... Decentes. Tendríamos que irnos a marzo, que es cuando toca. Y ahora ya sí que tenemos preparada, ya nos ha dicho bien, vea la fallera mayor que tenemos a Sergio Liss para la falla grande. Ya todo preparado y... Además este año hemos hecho un esfuerzo. Bien. Por el décimo aniversario creo que la falla pinta bien. Pinta bien el monumento. ¿Seguís sin premios en la Junta Local? No, no, tenemos premios. Tenemos premios. Sí, el año pasado, en el 2022, ganamos los dos primeros premios. Muy bien. Del pueblo y bueno, este año pues a ver que decida el jurado. ¿Tú has sido fallor antes de ser presidente de aquí? Sí, claro. ¿Dónde? Yo de la falla Fontanares. ¿Pionce Fontanares o la Panderola? La Panderola, muy bien. La falla pintor Pascual Capuz Fontanares. Sí, señor. La 327. Sí, es que son las dos fallas que hay en Fontanares. Si no eres de una, eres de otra. Mi padre fue uno de los fundadores. ¿Anda, sí? Sí. Vaya, que bueno, y ahí en ese casal tan bueno que tienen con esa acera grande. Exacto. Mandamos un saludo a los amigos de la Panderola, por supuesto. Entonces, tú eres fallero de allí. Sí. Y te vienes aquí. Vengo a San Antonio de Benagéber. Mis hijos empiezan a hacer vida aquí. Cada vez cuesta más ir a Valencia. Al final, pues, ¿qué pasa? Pues, papá, apúntame a esta falla. Apúntame y ya está. Y bueno, la verdad es que hemos sido, o sea, nos acogieron. Porque tú llegaste a ser presidenta ya en... Sí, sí. Sí, ¿verdad? Hace ya... Tres años. Hace ya muchos años. En el... 2008, 2009, 2010. Claro. Y es que digo, yo creo que te recordaba de allí y la otra vez. También lo estuvimos comentando. Sí. Y ya, claro, ya te vienes para acá. Y ya, bueno, pues, tú... Y nada, y aquí... Tu inercia de presidencia. Un año de fallero y ya me cogen de aquí y dicen... Venga. Tu presidente. Tu presidente. Y así fue. Ya, la marcha. ¿Qué diferencia se lleva entre una falla de un pueblo como San Antonio de Benagéber y una de capital como es Pionce... Perdón. Es una pregunta un poco complicada de responder. Porque igual quedó mal con unos o con otros. No, es que son diferentes. Ni mejor ni peor. Yo siempre lo digo. Hay diferencias. Hay diferencias. Que no, ni mejor ni peor, sino simplemente... No, no, no. Hay diferencias. La verdad es que en Valencia se vive mucho el, entre comillas, sentimiento fallero. ¿Vale? Pues el tema de pasacalles, ofrendas... No quiere decir que aquí no lo haya. ¿Vale? Pero aquí es más... O la mayoría de gente, no toda, es más lúdico y festivo que... Claro. Es que es diferente. Porque además vosotros podéis ir a Fallas Vecinas a visitarlas. Ahí en Valencia. Podéis cruzar el archivo de Carlos. Podéis iros a Fontanares por delante. El sector de Patrares yo tengo un grandísimo amigo. Claro. Y sin embargo, pues claro, esto aquí no se puede hacer. Aquí en todo caso... No, aquí lo que hemos hecho es una muy buena unión, las cuatro fallas. Muy bien. ¿Vale? Y nos llevamos genial. Yo creo que yo de lo que conozco y de lo que he oído hablar, creo que es el mejor momento que están viviendo las cuatro fallas. En el tema de unión, de... De colaboración y todo. De colaboración de todo. Vamos, la colaboración es... O sea, cuando hemos necesitado algo, enseguida se han volcado. O sea, que ahí tenéis el grupo de WhatsApp, los cuatro presidentes y tal, cual. Así es. Y la verdad es que eso está muy bien. Aquí la ventaja que tiene es que tienes más facilidades para desarrollar más actividades durante el año. Cosa que en Valencia es más complicado. Es más complicado y el ayuntamiento te pone más pecas. Sí. Eso es la ventaja que tiene. Ha sido, fue, era antes y luego a la hora, pues ya sabes, allí de cortar calles y demás. De madre mía. Aquí también es complicado. Cómo corta Fontanares. Y hay que comprender, y hay que comprender, que bueno, que al final, pero yo creo que tienen que comprender por una parte y por otra. Porque al final, porque las fiestas son generando fiesta y las fallas, aparte de toda la economía que mueve, que mueve muchísima, creo que son las fiestas de arraigo de toda la vida. Lo que no puede pretender gente que viene de fuera es, yo aquí ahora, me molestáis. Claro, esto es como, bueno, pues cuando tú viniste a vivir a Valencia ya habían fallas. No, no, pero te voy a decir más. Gente que va a Valencia y que luego tiene su chalet aquí, las fallas en Valencia me molestan. ¿Vale? Y luego cuando vengo aquí, monto yo aquí las fiestas del pueblo y ahí no pasa nada. Ya, 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 ya. Entiendo perfectamente por dónde vas. Lo entiendo. Bueno, pues eso es lo que nos toca vivir. Sí. Vamos a ver, objetivos. Como presidente, ¿tú te has planteado algún objetivo que digas? Bueno, pues a mí me gustaría, en base a mi experiencia ya como presidente de Falla, hacer esto y esto, que todavía no lo hayas podido hacer. Bueno, realmente yo lo que, mi objetivo realmente es llegar a terminar el año en armonía, que disfrutemos muchísimo, porque luego ya premios, eso ya viene. Ese es pasajero. Ese es pasajero. Esos cuatro días de fallas, pues que disfrutemos y que lo pasemos en grande. Que eso es lo importante y sobre todo a la hora de, precisamente es eso, hacer fiesta. Sí. Y que tanto los falleros como los familiares de los falleros, pues hayan podido pasar una semana, pues lo que toca, festiva. Y sobre todo este año que cae domingo San José. Mira, a partir del jueves ya muchos tendréis fiesta, jueves, viernes, sábado y domingo y a disfrutarla. El lunes ya veremos las ojeras, pero eso es otra cosa, otro cantar, ¿verdad? Oye, y de los fundadores, ¿cómo te acogieron a ti? ¿Cómo te dijeron? Bueno, a ver, tú, ¿cómo lo haces el presidente? Che, mira, nos ha gustado. Bueno, te has comido el marrón de la pandemia. Ale, sigue. Bueno, la verdad es que, hombre, yo me imagino, tendrían que hablar ellos más que yo, pero... ¿Pero cómo te sientes tú de cara a ellos? ¿Te sientes arropado? Yo me siento arropado, sí, yo me siento arropado. Yo me siento arropado por toda la comisión. Sí, sí, totalmente. Entonces, es que si no fuera así, sería muy difícil. Si no fuera así, tú sabes que sería. Y la verdad es que, pues bueno, tengo que agradecer a todos el apoyo. Porque al final esto es una cosa de la falla, no es apoyar al presidente. No. Esto es trabajar. Apoyar a la falla. O sea, realmente yo voy a pasar y voy a ser uno más y llegará un momento que será un número. ¿Vale? Pero la falla va a quedar y al final eso es lo que tiene que hacer. Que nuestros hijos, nuestros nietos disfruten de lo que nosotros estamos haciendo. Y también, bueno, pues que la gente del pueblo vea que realmente lo que estáis es aportando. Sí, nosotros intentamos involucrar a la gente del pueblo, intentamos ayudar en las fiestas del pueblo. Y también nos toca muchas veces recordar cosas o enseñar a la gente que no es del pueblo lo que es este pueblo. De dónde viene y su historia. ¿Te ha servido la experiencia como presidente en una falla en Valencia para aquí, para el pueblo? Sí, sí, creo que sí, vamos. Pero aunque haya sido algo diferente, pero sí que la verdad es que sí que la experiencia sirve. Al final tienes las mismas incertidumbres de la gente, los nervios de la gente los tienes igual en Valencia que aquí. Y como al final lo que se trata es precisamente de llevar el buque que supone una comisión, pues ahí lo tienes, ¿verdad? Exacto. Y la familia bien, en casa bien, tu mujer bien. Todos falleros, muy falleros. Muy falleros, tu hijo ya lo hemos visto antes al principio con Nuria, que tiene las ideas muy claras. Sí, ya lo he visto ya. Balanzado, ¿eh? Menudo peligro. Ese está hacia abuelo en cuatro días. Deja, deja. Bueno, cuando llegue, llegue. Cuando llegue, pero bien, así es, así es, muy bien. Bueno, pues José, yo te voy a agradecer muchísimo. Ya me dice Nuria que ya estamos finalizando. Como he dicho al principio, que nos hayáis abierto las puertas del casal, que una vez más hayamos podido conocer. Y que nos vayas contando los actos que tenéis para este décimo aniversario que estáis celebrando. Y que, bueno, pues aparte de lo que los propios del recordatorio y todo eso, habéis preparado algo especial. Pues sí, tenemos, aparte de en la presentación alguna cosa, alguna pincelada del décimo aniversario. Tenemos ya preparado, estamos preparando a la semana siguiente una gala especial. Ah, muy bien. Sobre ese décimo aniversario con sorpresas para la gente. Bueno, pues esas sorpresas ya se hablarán. Hasta ahí. Exactamente. Hasta ahí, que a lo mejor sea algo, pero no puedo decirlo tampoco. No, no te lo voy a decir bien, ve. No te lo voy a decir. Se ha quedado mirando. Es que si se dice, la sorpresa deja de serlo. Correcto. Entonces, claro, hay que guardarla. Sí, señor. Así es. Bueno, pues José, muchas gracias, enhorabuena, felicidades a toda la comisión por este décimo aniversario. Que lo disfrutéis mucho y, por supuesto, que sigáis luchando por esta fiesta y sobre en estos momentos que hemos salido. Nosotros sí que hemos salido más fuerte, porque yo lo noto en toda la ilusión que la gente tiene y que sigamos por ella, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Y nada, espero veros en fallas por aquí. Vamos a intentarlo, porque por lo menos aquí no tenemos que cortar calles para venir. A San Antonio de Merajeber podemos venir directo. Así es. Amigos, pues esto ha sido todo desde aquí, desde el Casal de la Falla Turia, Plaza del Ayuntamiento, en el San Antonio de Merajeber, donde hemos conocido a su cuadro de honor y, sobre todo, donde este décimo aniversario lo están celebrando a lo grande aquí en todo lo que supone el pueblo y, por supuesto, en toda la comisión. Gracias a Nuria, que ha estado aquí con los infantiles y con la Fallera Mayor. Y ahora que lo tenemos ahí, y a todos vosotros recordaros que sigue la programación y hasta la próxima entrevista de Falla. ¡Hasta luego!